campista angelito, te desafía pues mira angelito, me vas a comer lo que viene siendo todo el pi... y ahora si empezamos con pokemon, let's fucking go pikachu ahí está el crack y el profesor Oak, con una tablet, hola que tal te doy la bienvenida al mundo, los pokemon me llamo Oak, y todo el mundo me conoce como profesor pokemon y esto es un cubone en este mundo está habitado por unas criaturas maravillosas los pokemon, ese pikachu es hembra, lo sé por la cola algunas personas los consideran sus entrañables no sé qué, otros prefieren entrenarlos, en cuanto a mí prefiero estudiarlo, no soy el profesor Oak vale, guay cuéntame algo de ti, eres chico o chica, que somos gente, cogemos a jincarda o al tito jinc, el tito jinc venga va, let's go si, me llamo jinc en 999 y esto es pikachu ah bueno, y este es el otro man este se lo han inventado para esta edición un pajarito me ha dicho que este es tu vecino y buen amigo aunque rivalizáis un poco bueno, sería lo típico ¿no? se llama ¿cómo se va a llamar? obviamente gente lo tenéis en la punta de la lengua yo también se llama mondongo por supuesto bueno pues empezamos nuestra aventura pokemon ah, es verdad es mondongo que cabeza la mía un pikachu ultra hd prepárate jinc en 999 estás a punto de aprender un viaje inolvidable en esta aventura de pokemon venga va, se viene adelante venga, nos adentramos esto recuerdo que es un remake entre comillas de la primera edición que sería la azul y la verde no, la azul y la roja roja y verde era en japón ¿no? únicamente oh, dios mío es pokemon en 2k espero que se esté grabando bien ya sabéis que me flipé un poco con el visage y por eso es que borré el vídeo ¿no? porque yo estaba viendo el gameplay bien pero luego la grabación se veía a tirones lo cual no mola esto es el típico pc un mensaje de mondongo oye jing 999 echa un vistazo a esto gracias por el tuto lo primero que hay que hacer en los juegos de pokemon es cambiar la velocidad de texto a rápida ¿por qué? porque hay mucho texto saltar escenas bien podría ser una opción para evitar el copyright pero lo vamos a dejar así tal cual conexión con pokemon let's go no gracias quieres guardar los cambios sí muy amable vale no hace falta mantener el B para correr lo cual es un avance tecnológico hola dice mondongo viene mondongo a visitarnos voy a subir jing 999 espero que no sigas en pijama o bien con con la payaringa ¿no? esto esto es de mala educación colgarse en casas ajenas así por las buenas vaya cara tienes te acabas de levantar ¿verdad? espabila hombre que ha llegado el gran día hoy el profesor Oak nos regalará nuestro primer pokemon y por fin nos convertiremos en entrenadores bueno aquí tenemos a nuestra vieja deberíamos haber salido más morenitos no sabemos cómo es el padre pero bueno la madre por lo menos sabemos que es de Brasil oye qué bonito se ve esta mierda ¿no? dicen que es el mejor juego de pokemon de switch en cuanto a calidad técnica y es que los gráficos son preciosos es el estilo perfecto diría yo para un juego de pokemon pero eso ya para gustos colores luego están los amantes de pokemon arceur ¿no? tremendo juego para nintendo sandwich bueno aquí está no está el profesor Oak ah había que meternos en la hierba ¿no? como hacíamos en el clásico nos queríamos escapar en plan me la suda todo pero aquí estaba el profesor Oak para advertirnos de que no ha sido una incursión muy productiva he aprendido mucho sobre vosotros palomos pinches putos palomos nos van a inundar inundar perdón en la primera ruta se ve precioso ¿eh? y ahora en 2k una maravilla igual hay algún bug del juego porque no estará bien configurado pero bueno oh un pikachu pikachu hembra por cierto no se puede elegir pikachu macho es pikachu hembra una pikacha oh es pikacha un pikachu salvaje te corta el paso anda hace un pikachu por aquí mejor no desaprovechar esta salvación voy a enseñarte cómo capturar pokemon es tan sencillo como lanzar una pokebola eso sí procura dar en el blanco sujeta la consola fake y tal vale apuntar apuntamos esto va a ser que no no voy a poderlo hacer así lo hacemos con el joystick y a tomar por saco vale en principio debería capturarse a la primera porque será puro trámite vale ya tenemos un pikachu hembra let's go añadido a la poke desnob porque no tenemos dios cacho pokeball le lleva a la rodilla al profesor no está nada mal para ser tu primera vez crack anda recoge la pokeball y ponle el mote al pikachu que has capturado vale le vamos a poner un mote no hay nadie en el chat alguien quiere mote para pikachu no verdad se va a escapar como hacían el animu ostras usó desenrollar o rodar bueno y este man imagino que podría haber joseado todas las pokebolas oiga profesor no había dos pokeball antes porque ahora hay tres vaya que observador pues la tercera es del pikachu que ha capturado hace nada jingue 999 es el puto amo y tú eres un parquera ¿la has capturado tú solito? oh es una pokeball que salta tú tú que tienes crack que pasada ja 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 se ve que rebosa energía piri bim coge la pokebola que no muerde vamos con decisión o sea solo tenemos este esta opción ¿no? la pokebola que salta oh dios se va a salir oh pikachan oh no olfatea olfatea me he metido los dedos en el culo antes me he rascado le gusta el olor lo está pica flipando ¿eh? piripi 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 pikachu eras tu compañero pokemon bueno eso será tu opinión yo he estado me he metido aquí a comprar un esclavo al módico precio de gratis este ejemplar es bien curioso sale de su pokeball y entra según se le antoja pero muy rebelde por muy rebelde que sea yo diría que le gustas si le pones un mote por supuesto ¿cómo le vamos a llamar? no lo sé es pikachink 999 por supuesto y cabe perfecto pikachink 999 se ha unido al maldito equipo let's go pues ya está ya tenemos starter y este va a coger a libby para llevar la contraria y este ¿qué será? hay un pokemon pero no está claro cuál va a ser bueno de aquí nos podemos pirar ¿no? una cosa más ahora que sois entrenadores os podéis dar de hostias o nos va a dar ya la pokedes vale nos da la pokedes directamente o sea no tenemos que ir ah bueno igual si tenemos que ir a por las pokebolas te da una pokedes invisible gracias señor hay que atrapar los pokemon vale no son muchos o sea que seguramente andemos capturando un montón en esta serie y lo he dicho lo voy a intentar editar para que luego en youtube no sea tan denso vale nos persigue el pikachang class pikachink 999 por cierto ah bueno aquí está nuestra mamá cubana o de Brasil se llama pikachink 999 una auténtica monada pika pika nos da el mapa el mapa en la versión original estaba en la casa del vecino tenías que meterte ahí en su casa y joseárselo ah bueno que los pokemon los ves bueno no está mal así tendremos que capturar un montón de de bichejos esto va siendo un entrenador eh mira pikachu pika pika ha encontrado algo entre la vegetación una valla frambu oh dios mío es como un cerdo los cerditos encuentran vallas eh que has encontrado pika pika vale pues olfatea las flores crack pero en la versión original este más nos daba un paquete para el profesor oak vienes de pueblo paleta bueno estaba en la calle de al lado pero bueno si tengo algo para él ahora mismo tal se lo podría llevar tú si el paquete para el profesor oak que son unas pokebolas así que lo vamos a llevar a que nos podemos teletransportar madre mía que avance a ver señor le traemos un paquete ea pika pika se viene o como trepa lástima que el entrenador mida un metro veinte y tenga la cabeza de ello juan pero bueno da igual parece que a pikachu le encanta pasar tiempo a tu lado eres un entrenador con mucho talento todavía no he combatido técnicamente pero gracias señor como esto es para mí ya se ha entregado el paquete al profesor oak predicciones de amazon no ostras que guay pikachu se te ha subido encima y estoy tan campante anda anda mondongo llegas en el momento justo acabo de recibir algo que habían cargado para vosotros aquí tenéis unas vallas frandu no me jodas unas pokeball este lore no me está gustando dame las pinches pokebolas vale esto es para engañar a los pokeball y se metan en la pokebola una cosita más la forma que queréis disfrutar de vuestro viaje depende de vosotros podéis centrar en capturar muchos pokemon o bien en entrenar vuestros favoritos que va a ser lo segundo la elección es vuestra lo importante es no sé qué dame unas pokebolas no seas rancio ahora nos vamos a pegar con este espera oye jink999 sabes que un buen entrenador no se dedica exclusivamente a capturar pokemon ¿verdad? compartir es otro de los no sé qué nos vamos a pegar de hostias venga va yo contra ti ¿por qué me pone la sonrisa de goku maligno? ajajajaja xd el entrenador mondongo te desafía ahí está eevee si tuviera doble patata te partía la cabeza venga pica chink no ha entrenado nada no ha hecho ningún combate así que oh y tiene nivel 6 vamos a perder no voy a hacer látigo porque le baja la defensa física pero si le puedo hacer unido esto va a ser un combate técnico debería haber entrenado un poquito no me quites tanto dios lo que me pega es que es nivel 6 tú debería haber entrenado al pikachu impact trueno paralízate o algo me baja el ataque afortunadamente perdón tenemos ataque especial vale es pikachu hembra no se puede elegir sexo y con esto al pozo me va a chupar la crack le hemos ganado le hemos ganado siendo un nivel menos y no hemos subido de nivel que estafa no bueno lo hemos hecho bien esto pasa por ir de guay dándote lecciones que mal he quedado o por supuesto vale pues ya nos podemos pirar de aquí no primer combate pues ha estado chungo no me esperaba que tuviese un nivel más pikachu rebosa energía bueno no rebosará tanta cuando nos ha metido un buen hostión afortunadamente somos canekler y le hemos bajado la defensa bueno ya podemos empezar a capturar a destruy siniestro a ver señora curame el pikachu ah no me curas el pikachu me cago en toda tu puta vieja y esta señora que hace aquí hola que nos das ay pero mira que monada de pikachu toma esto regalo perfecto por el dúo tan cuco que formáis conjunto deportivo nos da ropa por la jeta no le voy a poner una mierda prefiero que el pikachu vaya así está que lo goza el pikachu no vamos a forzar la máquina y vamos a centrarnos en la historia está aquí el vendedor nos da una poción de gratis vale muchas gracias podría usarla lo que es ya de ya bueno bueno se viene se viene ahí tenemos el primer palomo del juego vale cuántas pokebolas tengo genial vale pues el primer palomo capturado que así se va a llamar Ah, que suben de nivel por capturar Primera noticia que tengo Vale, pues let's go, como dice el nombre del juego Capturamos al palomo Y se una al equipo ¿Le podemos poner un mote? No pregunta si quiera Si puedo ponerle mote Ojo Excelente Pues nada, este va a ser el que tenga corte, ¿no? Si le pillamos Perfect A ver si este sí me deja ponerle mote Si me deja ponerle mote Igual captura otro pollo Se unió al equipo, pero no me deja ponerle mote Qué cosa más rara, ¿no? Oh no, este va a querer pelearse Pues nada Primer entrenador Bueno, segundo técnicamente Joven Cecilio te desafía ¿A qué te va a sacar? Este es un fan de De los Widow Por la camiseta que tiene Como mola el ratata HD Bueno, pues vamos a hacer la típica Ah, bueno, están curados Eso está bien Paralizado Oh no, se nos ponen cuatro Venga, otro chispacito Y a chuparla Oh no Qué pena Vale, subimos al siete Perfecto Oh no Pobrecito Ah, que nos dan pokebolas Por ganar Por ganar Eso está bien Así no tienes que andar comprando Cada dos por tres ¿Qué hace este pobo aquí? Anda Qué contento se te ve Vaya Así que has ganado un combate Contra un entrenador Genial Bueno, contra dos técnicamente Llévalos al centro de los Vale, esto es para curar ¿No? Que no se te olvide Bueno, está bien Para que te den Hay un poquito de pomada ¿No? Vale, por aquí No hay nada ¿No? Al principio Oye, se ve que flipas Anda, mira Un Chansey HD A 60 FPS Ya lo digo yo Que no va Y os preguntaréis ¿Cómo lo sabes? Ahora os lo enseño O sea, fijaros en el Chansey Ahora mismo lo estáis viendo Ultra HD Pero si me pongo a correr Le veis borroso Eso significa Que no son 60 FPS Fácil Este es el típico Entrenador Guay, ¿no? Ok Vale, nos piramos de aquí En el original Había un señor Que estaba aquí Entre esta ruta Y el bosque verde Que te cortaba el paso Y te enseñaba a capturar Pero aquí eso no va a pasar Así que como no va a pasar Vamos a hacer la clásica Que es buscar Los objetos ocultos Como me la sé Si no te lo cambian De ubicación En 25 años Pues te lo saben ¿No? Me sé algunos No todos Oh Una waifu Eh ¿Y este por qué brilla? Es un shiny No, no es una mierda Es un widdle de mierda Pero bueno Es grande Accede a la bolsa Y selecciona valla Que quieras utilizar Porque él debería darle Una bolsa O sea, una valla Imagínate Le tiras la mochila A la cabeza Tengo 51 pokebolas Vale Y con esto Ya se calma un poco Genial Oh Dios A la primera Pues mira Ya tenemos un widdle Y encima Capturar bichos Nos Nos da experiencia Y no poca Precisamente Widdle Se unió al equipo ¿Por qué no les puedo poner motes? Pregunta seria Eh, otro pollo Se unió al equipo Pues mira Ya tenemos un equipo Con dos palomos Tenemos un metapoz ahí Vamos a ir pillando bichos Sin miedo a ninguno Vale Este tiene el El borde amarillo Igual hay que Calmarle un poquito Pero aún así Va a ser más jodido De pillar Excelente Tenemos un metapoz Posiblemente Metapoz Metapoz Nivel 4 Vale 5 pokebolas Eh, doble patata Esto nos va a servir Contra el Onix ¿Verdad? ¿Qué le puedo quitar? Gruñido o látigo Nos interesa Quitarle Látigo ¿No? Bueno En verdad Sería lo mismo Oh no Creo que el látigo Ha sido un error Pero es que Los ataques físicos Los puedes tanquear No, no Mejor así Vale Otro Widow Empezamos a luchar Venga va Luchamos contra esta señorita Que está aquí Pues no sé Con la vista Perdida en el norte Esperando a que Alguien justo Haga así Pum Y esa subida ¿No? Estar debajo de un árbol Esperando a que cruces Oh Chicas Sonia Te desafía Muy mona Oh Rata Como te voy a meter El doble patada O sea No te las vas a ver Ni venir Te va a meter Una de Chuck Norris Aquí en toda la jeta Mira, mira Mira el Pikachu Como sabe Mira, mira Pum Todo el pie en la boca Que ahora Que ratata Ya no discutes Pues nada Así es como se gana Chicas Sonia Vale Kakuna nivel 6 Genial Como te vas a quedar En la bola Y además En la primera Estos juegos Sobre todo Los últimos Por lo visto Tienen bastante facilidad Al principio del juego A la hora de capturar Vale Otro cazabichos Que está aquí Con su Sandwichera Buscando bichos Lastimosamente No sabe que ahí No le caben Oh No se ha visto El niño Es un monteiro Se viene Épico combate Contra el niño Cazabichos Cazabichos Mariano El que te quiera agarrar Del Algo que rime Widow Yo lo que no quiero Es que me haga El picotazo Veneno ese de mierda Y te envenene Así que Impactrueno Y le he reventado De una Qué bien Pues nada Continuamos la aventura Por aquí Había que capturar Adiestro y siniestro O sea Sinvergüenza ninguna Así subimos De nivel Gratis Una miniseta Y otro palomo Tiene ese Pokémon ¿Verdad? Pues venga En guardia Nos va a meter Con el palo El cazabichos ¿Cómo se llama Este cazabichos? Jano Otro que te agarra Del Algo que rime Bueno Bueno ¿Cómo te voy a poner Caterpie? Eso Que lo sepas Mira, mira Chequete este golpe Impactrueno Aquí matamos Todos los gusanitos Golpe crítico Qué pena ¿Cómo te he puesto Chaval Solo tienen Un Pokémon Al menos Las Pokébolas Que vamos Gastando Nos las reponen Por la cara Chaval Vaya Esframbo Capturamos Más palomos Experiencia Grandis Apuntar En todo el pico Yo voy a luchar Contra todo aquel Que pueda Esta está aquí Igual que la anterior Esperando a que alguien Cruce Y haga pum Bueno Se viene Combate épico Contra Chica Chica Miki A la que le voy a echar Todo el Algo que rime Nidoran Hembra ¿Cómo te voy a poner? Este es tipo normal No lo pone ¿No? Y lo voy a meter Doble patada Pero creo que era Veneno Y algo más No lo hacemos Ni mierda O sea Normal no es Es veneno Arañazo Pues mira Tú me arañas Y yo te electrocuto Ahora que ¿Cómo se te queda el cuerpo? Nidoran Hembra Oye Muy mono Nidoran Hembra Me gusta mucho Este estilo Artístico Del juego Diría que es el más currado También porque no hay que meter 50.000 Tipo de Pokémon ¿No? Son los 150 primeros Los clásicos Y ya está Bueno ahí tenemos otro Otro guardia Cazabichos Seguro que Su nombre también tiene A ¿No? Vamos a A verlo Ya por curiosidad Bueno Ahí está Al Kakuna Nivel 3 O sea Facilito Facilito En el original Tenía bastante Más nivel Ojo Ha hecho Fortaleza Pues mira Impatrono Ala Al pozo Odis Subió al nivel 9 Fácil A lomos Todos los que quieras Aquí no había Un objeto Invisible O era más Adelante No se ha visto Unespected Desharina Entrenadora Que le guste La orina ¿Cómo te voy a poner palomo? Te vas a llevar un chispazo Eso de que te salte Del Del brazo El Pikachu Es muy del anime Pero bueno Es lo malo De hacer un anime ¿No? Que al final El juego original Queda En segundo plano ¿Os acordáis que en Twitter Había unos clips De De un prototipo De cómo sería El juego de Pokémon Con el estilo gráfico Original Yo quiero eso Si sacan eso Algún día Y Nintendo Coge la idea Te imagino que ya no Porque habrán cambiado De dibujante Ya no es el de los 90 Pero si lo llegan a hacer Yo lo compro Hombre Que si compro El Pikachu El Pikachu Regordete ¿Os acordáis? Frasco de colonia Ah, eso es para Traer Pokémon ¿No? Es como Como lo del Pokémon GO ¿No? Los Los inciensos Que se llamaban Vale Último entrenador De esta ruta Se viene ¿Qué tiene Esa Metapod Adelante Picabobo Explícaselo Mételo Un chispazo ¿What? Me ha hecho un movimiento Que no es fortaleza Pero como osas Como osas Que te mete un ataque rápido Y te lo explico Nivel 3 Que vergonzoso Recuerdo que en el original Ya estaban casi al 10 Por esta parte Widow se vuelve al nivel 7 Ojo que se viene La evolución a Kakuna 3 Pokéball Sale Worth A hacer entrenadores Ojo Se viene la primera evolución Del juego Widow Está evolucionando Let's go Impresionante La evolución Espectacular Ojo Un follow Ahí Bueno Por lo menos Un follow Eso está bien Digo de variedad De bichos Aquí deberían salir Nidoran De vez en cuando ¿No? Así que vamos a dar vueltas Igual hay que ir gastándolos Oh mondongo A ti te quería llover En esta ciudad Hay un gimnasio Pokémon En el que podrás desafiar Al líder del gimnasio Y ojito con él Porque es increíblemente fuerte Que nos das 5 pociones Madre mía Vale Vale Pues muchas gracias Señor mondongo Que vaya bien Nos vamos a curar Y no sé si comprar más bolas Yo quiero el nidoran Yo he venido aquí A pillar mi nidoran Y lo cambiaré Por el rat data Aquí que podemos comprar Hola Buen día Quiero comprar Me gustaría comprar algo Tengo dineros ¿Qué podemos comprar? Pokebolas ¿Cuántas pokebolas tengo? Eso para empezar Llevas 41 Pues vamos a comprar 10 Y así me das una honor bol De regalo Vale Muchas gracias Y Antídoto Antiquemar Antídoto Yo creo que puede estar bien Por lo menos uno Que aquí me pueden envenenar ¿Qué más puedo comprar? Y poco más Vale Nos piramos Ojalá poder vender Todos los Pokémon Pero eso ya sería muy Del Team Rocket ¿No? Vender todos los Pokémon Que no vayamos a usar Que no son pocos La verdad La otra opción Yo creo que va a ser Soltarlos O igual Hay alguna mecánica Para darle utilidad Pero bueno Se viene gimnasio Del Tito Brock Bueno Ahí tenemos espectadores Típicos NPC Podemos esquivar los combates Pero los vamos a esquivar No Hola Has venido a retar Al líder del gimnasio ¿Verdad que sí? Sí No soy entrenador Pero tengo un ojo Infalible Para detectar A un aspirante Si es digno De afrontar el reto ¿Cómo te voy a meter Doble patada Brock? Afinidad Tipos Tipo roca No sé qué Vale Esto ya lo sabemos Necesitamos Que traigan Tipo de planta Vago Oh Esto te lo pone Ya para tontos ¿No? Porque en la edición Amarilla Tenías que subir Al Pikachu Hasta que aprenda Doble patada Si no te comías Una mierda Y si no Tenías que capturar Un Nidoran Para que aprendan Doble patada Y poder afrontar Este gimnasio Y si no Pues algún Odis O alguna mierda De esas Vale Tenemos alguno De tipo planta Sí El Odis Este te servirá Vale Esta prueba De tontos ¿No? Este tipo De gimnasios Debería cambiar Porque nos van a sacar Pokémon de tipo roca Entonces El Pikachu Vamos a moverlo Lo vamos a cambiar Por el Odis El Odis ¿Tiene algún ataque De tipo planta? Vamos a ver Que ataques tiene Eso para empezar Tiene absorber Bueno Pues que absorba Vale Se viene Primer combate Del gimnasio Contra entrenadora Guay ¿No? Va a ser Dominguera Vale Amara Geodude ¿Cómo te voy a chupar La cabeza Con el Odis? Te voy a hacer En toda la calva Es un Ferrero Rocher De esos Con ala Bueno Ferrero Rocher Es la versión Shiny De este Que es dorada Os recuerdo Como lo hemos chupado Vale Fácil ¿No? Vale Primer combate Hecho Y se viene Al segundo Otro dominguero Otro dominguero Este va a ser Un chico Que nos va a sacar El quea Campista Angelito Te desafía Pues mira Angelito Me vas a comer Lo que viene siendo Todo el pi Otro Ferrero Rocher Y le sucamos La cabeza Muertísimo Pues nada Este Odis Nos va a carrear El juego Así de duro Igual Le evoluciona A Bileplume Seguramente Si En cuanto Encontremos Una piedra De De planta Bueno Aquí está Nuestro amigo Illo Juan Cosplayando A Brock Brock El líder Del gimnasio Así que Has logrado Llegar hasta aquí Por supuesto Solo he tenido Que esquivar 50 palomos Soy Brock El líder Del gimnasio De ciudad Plateada De plateada Tiene poco Háztelo mirar Mi voluntad Y determinación Son tan firmes Como una montaña Me gusta que eso Se refleje En mi equipo Tu equipo De dos Pokémon ¿Verdad? Solo tienes dos Brock No has cambiado En 22 años No 24 25 Diría yo Por esto Todos mis Pokémon Son del tipo Roca Ahí está Willyrex Te desafía Ojo Ah que pone La postura Que tenía Un Pokémon Amarillo De cruzando Los brazos Mola Hay guiño A los clásicos Pero salía Sin camiseta En el Pokémon Amarillo Aquí le han puesto Ropa Liderbrock Te desafía Let's go Otro Geodude Mira te voy a chupar Toda la calva Con mi Odis Que no tiene mote Ala Al pozo Geodude Y eso que está Al nivel 11 Kakuna Subió al nivel 10 Ojo que se viene El Vildrill Se viene El Vildrill Al acabar Este combate Ojo Onix Aquí seguimos Con la técnica De absorber Es más rápido Que yo Porque tiene Más nivel Pero me quita Una mierda Ah bueno Nivel 12 En el original Era nivel 14 Bueno De nivel Estamos bien Entonces Vale Pues Odis Sube al nivel 13 Y hasta aquí El primer líder De gimnasio Brock Te hemos mandado Al pozo Paralizador Esto me interesa Más que polvo veneno Igual Polvo veneno Es que falla mucho Así que lo cambiamos Por paralizador Me tapó Sube a nivel 10 O sea que doble evolución Después de este combate Tiene subestimado Por lo visto Por supuesto Y además Si tienes un tonto En la puerta Que te diga La debilidad De tus equipos De Pokémon Pues igual Le tienes que echar A la puta calle Crack Ojo Anda Kakuna Está evolucionando Se viene Voy a ir con todas Las moscas Al siguiente gimnasio Con el Vildrill Y con Y con Butterfly Ahí está Datos en la Pokédez de Vildrill Pokémon Bicho veneno Aprendió Doble ataque Vale No pregunta Ni nada Ese ataque Es bueno Ojo Se viene La evolución Del Metapordo Butterfly Ahí está Un Pokémon Más útil Que el anterior Este aprende Ataques psíquicos Así que Me lo queda Aprendió Tornado También Podría aprender vuelo Igual vuelo Ya es demasiado Pedirle a una mariposa Pero bueno Lo intentaremos Cuando toque Como prueba De tu victoria Te entrego Una de las medallas Oficiales De la liga Pokémon La medalla roca Choca a esos 5 Ah bueno La metió con la cola Eso está bien Si tienes la medalla roca Los Pokémon Hasta de nivel 20 Siempre te obedecerán Incluso los que Recibas de otros Entrenadores Toma Llévate también esto MT1 Que te permite Enseñar el movimiento Golpecabeza Vale Muchas gracias Brock Nos piramos De aquí Nananananana Oye Tú Tienes Oh Este sí que es Gery O sea Gery azul Tú eres JING999 ¿Verdad? Entonces Este entrenador Que se supone Que es rojo También es un impostor Lo sabía No se me escapa Una Me llamo azul Al nieto De profesor Me comentó Que un joven De pulo paleta Acaba de emprender Su aventura Como yo hice En su día Y claro Ah Entonces Este entrenador No es rojo Porque Imagino que En la casa Donde vive Este entrenador Es donde vivía rojo Y rojo Se fue A la vez Que este man Que es azul O verde Dependiendo la edición Así que Ahí hay algún Agujero argumental Claro Es que no va a ser El original No es un remake Es una reinvención En fin Yo me entiendo Y claro No iba a quedarme De brazos cruzados Quería comprobar Enseguida Que pasta Estabas hecho Oye Este es un abusón Si ya Si era líder De la liga Pokémon Y todo Pero bueno Te me has adelantado Un consejillo De combate Líder de gimnasio Resulta que Yo lo he Ya lo he vencido Si Creo que puedes Valiártelas Por ti mismo Toma 5 Pokébolas De estas azules Que son mejores Con estas Es más fácil Atrapar Pokémon Que con las Pokébolas Normales Vale Anda Eso no es una Pokébolas Así que El abuelo Por fin ha conseguido Ponerla a punto En mis tiempos Habla de hace 25 años Y vamos Marcando a lápiz La localización De los Pokémon En un mapa viejo No En tus tiempos Había Pokédes Tonto Lo que pasa Es que ahora Son táctiles Pues nada Espero que ayudes Al abuelo Con su investigación Nos vemos Ara Ha venido aquí A recordarte Tu infancia Y que no se te olvide Pokémon de tipo lucha Combatamos Ah bueno Por lo menos Te da la opción Este va a ser Como un miniboss Este va a tener Pokémon Tochos Bulbasaur Ah bueno Solo tiene uno Por suerte Hemos sacado Al pollo Correcto Para este combate Pues nada Ese Bulbasaur Me lo quedaría yo La verdad En retornado En tu boca Usa placaje Como si fuera Látigo cepa Tengo las de perder O sea Me está pegando Muchísimo Encima Drenadoras Las drenadoras Si me cambio De Pokémon Siguen afectando No O igual No Mira Vamos a cambiar Y nos dejamos De leches A este No le afecta La drenadora Ni mucho menos Sacamos Al Odis Vamos con ácido A ver Si le afecta Creo que no Oye Nos está metiendo Un palizón También os lo digo Toma Encima le bajo La defensa especial Tócate los huevos Pues nada Ácido Forever No se lo voy a quitar Fácil Muy fácil Instructor Ramón Oye Oye No había unos Entrenadores En este juego Que te daban Los starters Te mereces Una recompensa Que no todos los días Me encuentro Alguien tan fuerte Obtenido Un revivir No me jodas Menuda estafa Yo pensaba Que ibas a darme El Bulbasaur Y este Podemos saltarnos Vale Por aquí salía Jigglypuff En el original Así que no me toques Las narices Eh Un Spearrow Nuevo bicho Que vamos a pillar Igual no lo pillamos A la primera Pero vamos Que no se va a escapar Es un triste Spearrow Maldita sea Oye Excelente En todo el morro Catch it Vamos a luchar Contra estos Hay que farmear Experiencia Y subir de nivel El Pikachu Es que no es que sea Mi Pokémon favorito Y lo pudiera cambiar Por un Jolteon O algo así Este es el que quería Yo El Nidoran Macho Lo hemos estado Esperando ahí Media hora Y no ha aparecido Sale por donde Ciudad Celeste Tornado No debería hacerme Mucho Porque es tipo Volador Al Pozo Muertísimo Adiós Nidoran Macho Solo tenía un Poké Dos Super Bowls Me sirven Hostia Un Sans Rew Este si le quiero Chaval Un Sans Rew Te corta el paso Me la suda Le voy a tirar Una valla De estas Para que esté Tranquilito Que este si que me mola Vamos a apuntar Es macho Este se va a venir Al equipo De una O sea No acepto Discusiones Quitamos un pollo De estos Un Un Butterfree O algo Igual el El Beedrill Se va a tomar Por culo Y dejamos a este Si No se como será La movida Si Al ganarle Les vaciamos Los bolsillos En plan Tu que También Capturas Pokémon Pues mira Te quito las Pokébolas Y me las quedo yo Eso está bien Encima los dineros Es un poco Bullying Este juego Así pasaba Que luego en el recreo Te quitaban el bocadillo Un frasco de colonia Voy a quedarme por aquí Un poquito más A ver que parece nuevo Un monkey Dios como molaba El mono este Era una mierda Pero molaba Como diseño Estaba bien A ver ¿Recordáis Del Foragor Y Supreme Apple En vez de llamarle Prime Apple Era el único De toda España Que le llamaba Prime Apple Pero bueno Es Foragor El de los fail Vale Ya tenemos a monkey Battlefree Sube al nivel 11 Lo cual es bien El otro al 14 Intenta prender Somnífero Que yo creo Que es mejor Que paralizar Vale Vamos a quitar Desarrollo Aunque desarrollo Subía el ataque especial Madre mía No sé lo que he hecho Es que no me acuerdo Los ataques Desarrollo Yo veía ataques Que no pegaban Como gruñido Látigo Y todo eso Yo digo Fuera Esto es una mierda Vale Ya está Mono blanco Let's go Ahora empiezan A salir un montón De monos Vale Me lo voy a quedar Vale Aquí ya no va a salir Nada más Y no va a salir Otro entrenador De esos Super Saiyan Y esto Va a salir Otro entrenador ¿No? Ah no Cuerda huida Me sirve Aquí no vendían Un Magikar O algo así Este no es Había un señor Aquí dentro Este puede ser Eh maje Tengo un chollazo Que no podrás rechazar Eh Es porque me has caído Bien Se trata de una auténtica Joyita de Pokémon Llamado Magikar Puede ser tú Te lo voy a dejar Por unos míseros 500 pavos ¿Te interesa? Buah Dinero me sobra Me quedo el Magikar ¿A qué nivel está? El Magikar Me interesa Va a ser un buen Guiar a dos A ver ¿Qué tengo en el equipo? Eso para empezar Añadir al equipo Vale Quitamos a este Vale Es nivel 5 No sé yo Vale De lo poquito Que vamos a hacer De más Va a ser hablar Con este tío A ver si tiene Un buen combate Y después del combate Lo vamos a dejar Por aquí Porque Luego me apetece Jugar al Silent Hill Más tarde Y hay que Continuar con esa serie Sí o sí Instructor Eduardo Te desafía Un Meowth Bueno Será un super tanque Como lo era el Bulbasaur Tornadito Ya de pago Esto luego Si le matas Te daba dólares ¿No? Me está reventando Vamos a usar Ataque Arena Es más rápido Este Meowth Dios Cómo me está poniendo Vale Le bajamos Un poquito La precisión Lo cual Estratégicamente Está bien Ataque rápido Y no creo aguantar Otro golpe Ya de pago No falla Hay monedas Por todas partes Y vamos a cambiar Por supuestísimo Vale Si viene Es tiempo De Pikachu Igual Odis Era buena idea Con eso de chupar Vale Cambiamos Pikachu En 999 Día de pago Día de pago Ah Perro Doble patada Es lo que le afecta Al tipo normal No El pie en la boca Kameauf Tomar por culo Número de golpes 2 Reventadísimo Y Pikachu 999 Sube a nivel 15 Onda trueno Esto Era interesante A ver Que le podemos cambiar No 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 Doble patada Ataque rápido Yo creo que ataque rápido No Aunque nos puede salvar Doble equipo Le voy a quitar doble equipo Porque esto Yo creo que es más interesante No La onda trueno Aunque En esta edición Podrá aprender Surf el Pikachu No lo sé Y como no lo sé Derrotamos al instructor Eduardo Y lo dejamos por aquí En la puerta del monte Moon Y ya retomaremos En el siguiente episodio Que esto hay que editarlo Chavales Que no es gratis Nos da la MT De día de pago Vale Pero ese movimiento No era exclusivo De Meowth En fin Nos van cambiando el lore Así que Lo dicho Espero que os haya molado El stream Continuaremos un día de estos No olvidéis dejar el follow Y hasta la próxima